¡Cuchinare! ¡Cuchinare! ¡Venimos, dale! ¡Veniste, veniste, veniste! ¡Y acá estamos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de Cuchinare! Miren acá este ingrediente que tengo por acá ¡Sí! Miren, con huesito hoy vamos a hacer una vuelta de rosca de algo, de un plato que los argentinos comemos mínimo dos veces por semana así que prepárate unos huevos, pan rallado bien crocante unas papas y una palta que se viene una gran receta ¡Quédate ahí! ¡Cuchinare! ¡Gente! Hoy cocinamos una milanesa con hueso ¡Increíble! y que vamos a sumarle unas papitas a la provenzal y un dip de palta que es un ricor total y así que, comenzamos, dale ¡Se arranca! La carne, el famoso corte de Tomahawk que capaz no va a estar en cualquier carnicería de barrio pero en una carnicería media canchera lo podes conseguir. Yo lo limpie un poco le pedí un poco al carnicero amigo que me corte un poco el hueso para que quede un poquito más fino un poco más elegante y vamos a comenzar a machucar y a afinar nuestra carne para hacer la milanesa Entonces, ¿qué ponemos? unos papeles separador plásticos acá para freezer vamos a meter ahí y con lo que tengas pesadito yo acá tengo un palo de amasar vamos a ir a darle ¡Vos dale! ¡Vos dale! ¡Perfecto! Esto, ¿para qué lo hacemos? Obviamente para afinar y que después, durante la cocción se cocine de manera pareja y sea mucho más rápido y ahí estamos, mirá ya tenemos ahí fina nuestra carne ¿Ven cómo queda? queda muy buena ahí se nota, ¡perfecto! ¡Listo! y así vas a hacer con la otra porción para hacer una rica milanesa ¿qué necesitamos? unos buenos condimentos para eso vamos a hacer la huevada la clásica, digamos tenemos acá huevos le vamos a colocar un poquito de sal prove en sal colocamos orégano mostaza mostaza vamos mezclamos ahí un poquito todos los ingredientes ¿y qué hace el humano general argentino? las pasa primero por harina y después por la huevada y después el pan rallado a mí me gusta esta opción ponerle huevo y harina y formar una especie de engrudo ¿no? y así se adhiere todos los sabores más fácilmente a nuestra carne ¿no? ¿ven cómo queda? así perfecto entonces huevada a la placa de esta manera está así porque le colocamos harina como pudiste ver ahí ahí y acá le colocamos un poquito de sal de un solo lado de nuestra carne ¿ven cómo se adhiere todo? esos puros sabores ahí estamos ¿qué tenemos por acá? gente panko ¿eh? este es un pan rallado de origen japonés que va a hacer que nuestra fritura sea mucho más crocante entonces miren miren la pieza ¿eh? bien condimentado con mucho sabor vamos directamente acá vamos a correr esto un poquito para acá y ahora sí ¿eh? baneamos de panko ahí estamos y presionamos bien con las palmas de la mano listo listo perfecto ya tenemos miren que es esto señora milanesa como eso ahora vamos a hacer un plato y vamos con la otra lo ideal siempre es llevar las milanesas al frío ¿eh? así que vamos a llevar más o menos unos 20-30 minutitos antes de su cocción para que se adhiera bien el panko y quede perfecto en la fritura papas con piel bien lavadas la cortamos en bastones y ¿qué hacemos? la pasamos directamente a una olla con abundante aceite para para su cocción nada mejor que una rica papa frita dip de palta facilonga mirá te abrís una paldita al medio va dos en este caso porque son chiquitas tenemos ahí retiramos el carozo y en un recipiente vamos a colocar las dos paltas ahí que rica que es la palta siempre y cuando esté en oferta porque si no está complicada la palta está de bolsillo bueno ¿qué le voy a poner yo? una yema cocida adentro un poquito de sal un poquito de oliva ahí ahora vemos cómo queda y juguito de limón clave juguito de limón perfecto y ahora sí con el poder del mixer esto está listo quedó perfecto ahí ya tenemos la babita un poquito de sal apenas salen del aceite colocarles un poquito de sal la sal va a absorber un poquito del excedente del aceite y así que se mantienen crocantes y ahora les quiero mostrar cómo queda queda espectacular esto va a acompañar muy rico a nuestra gran milanesa gente estamos llegando al final casi eh así que solo falta cocinar nuestra gran milanda la estrella la vez de hoy aceite ya lo tenemos a temperatura adecuada vamos a ir con esta la primera que hicimos le sacamos el excedente de panko y a rezar para que entre en la sartén ya creo que sigue de a poquito ahí estamos de a poquito sin miedo al éxito ahí estamos y ahora sí mientras estamos cocinando ya enseguida volvemos nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con esta milanga con hueso que está terrible eh comenzando el segundo bloque de este programa estamos acá terminando de de cocinar esta milanga con hueso que hicimos ahora resumirlo en pocas palabras bueno hicimos una comida típica argentina milanga pero que hicimos hoy les pedimos al carnicero un tomahawk que lo limpie bien que le corte un poquito el hueso y lo empanamos con pan con una manera diferente también para que salga bien crocante por otro lado hicimos unas fritas el mejor acompañamiento para una buena milanga frita son las fritas y algo especial un dip de palta que va a acompañar muy bien a esta gran milanga así que estamos terminando de cocinar acá en el aceite esto ojo que la carne es más gruesita así que tengan cuidado de darle más minutos por lado ya retiramos la milanga del aceite le dimos una muy buena cocción primero lo pasamos a un papel para que absorba el exceso de grasa venimos con el gigante miren lo que aaaah milanga con hueso tremenda papitas por acá para acompañar por todos lados papitas tenemos el dip de palta también y claro si vamos a poner unas unas limas por acá aaaah y acá estamos milanga con hueso frita como corresponde una buena milanesa vamos a probarla a ver cómo está uff mirá 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 lo que es esto está increíble vamos a ponerle un poquito de dip y así fiesta total hicimos un clásico argentino con una vueltita de rosca para que se animen en sus casas así que bueno llegamos al final del programa lamentablemente espero que les haya gustado esta gran receta del día de hoy nos vemos en la próxima soy Gago Colaciopo y nos vemos en el próximo video programa de Cuchara chau